Finalmente ellos son la base para poder nosotros aterrizar muchos proyectos, muchas cosas buenas, la capacitación que ellos nos dan, sobre todo y pues pedir a la comunidad que nos sigan apoyando también, porque ellos son parte primordial de este proyecto y agradecer a las compañeras que hemos estado trabajando, que me gusta seguir trabajando para el año próximo y lograr nuestras metas. Muchas gracias Socorro, la verdad muchas, pues una gran felicitación, ¿no?, del cómo puedes pasar a ser beneficiaria, voluntaria y ahora coordinar un centro, la verdad es que pues es un logro, un logro muy, muy grande. Muchas gracias Socorro, muchas felicidades. Gracias. Arely. Bueno, muchas gracias por la invitación y pues les invitamos a que conozcan nuestro proyecto en la página de... Facebook, está el Centro Comunitario San Juan Bautista, conozcan nuestro proyecto y apóyenos. Gracias Arely. Ángeles, también agradezco el espacio que nos brindas para que la gente conozca que sí se puede hacer algo, que hay iniciativa en muchos lugares y bueno, las organizaciones y las fundaciones, se ve, es muy importante, Renacer Humano que está atrás de nosotros todo el tiempo, pues bueno, gracias a ellos se puede hacer el cambio. Muchas gracias Ángeles. Virginia. Pues lo mismo, o sea, muchísimas gracias por la invitación, gracias a CCB porque pues es cierto, y Renacer Humano porque siempre han estado ahí con nosotros, nos han apoyado, no nos han dejado solos, de veras que nosotros nos sentimos protegidas porque sabemos que contamos con ellos, sabemos que son de las personas que no nos van a fallar, así como nosotros tampoco no fallaremos a los que creen en nosotros, y pues gracias a todos los que nos escuchen y que realmente, o sea, que se metan a conocer nuestro proyecto, de veras que se van a enamorar, no es el trabajo que hacemos, a lo mejor es todos los niños, todo eso que se ha hecho, pero que todo en equipo se puede, ¿no? O sea, todo podemos avanzar estando en equipo porque solos no podemos hacer nada. Gracias. Claro, pues la verdad muchas felicidades, no me canso, no me canso felicitarlas de que puedan ser un orgullo para sus hijos, de que estén sembrando esa semillita de labor, de voluntad, de poder apoyar a la comunidad. Víctor, ¿qué sigue para CCB? Mira, este, quisiéramos comentar, este, cumplimos 25 años el próximo año, no estamos viendo, fortaleciendo todo el proceso que se hace en CCB, vamos bien, nuestros aliados como la Montepiedad, como Fundación CERTUL, Universidad Panamericana, en el TEC de Monterrey, de verdad les agradecemos muchísimo, agencias, siglos, les agradecemos mucho porque nosotros sabemos que no podemos hacer todo, ¿no? Ni necesitamos de todos ustedes, pues, ¿no? Literalmente creo que eso es lo que propone CCB, compartir, ¿no? Que sigue, seguir compartiendo mucho, creciendo este país con propuestas de desarrollo que ya se están haciendo. Claro, totalmente, ¿cómo los contactamos? ¿Teléfonos, página, correo, redes? Mira, en el teléfono, 5641-4989, 5641-1790, este, nuestro email es ccbienes, arrobaaol.com, nuestra página es www.fundacionccb.iap.org.mx, y en Twitter, en Facebook, estamos como Fundación CCB. De verdad, agradecemos mucho a Siglos, este espacio, somos aliados, los queremos mucho, y literalmente, este, invitamos a todos a que se acerquen porque están pasando cosas lindas. Aquí comentaban que los voluntarios, ¿no? Entonces, pues, la invitación a la gente que nos está escuchando, que quiera hacer un voluntariado allá en las comunidades, que pueda donar un tiempo, que pueda donar el talento, unas horas, un fin de semana, este, que realmente se pongan a hacer algo por el bien de los demás, ¿no? Y qué más en una comunidad como esta. Está, por allá decía Arely, la página de Facebook del centro. Centro Comunitario San Juanlo. Perfecto. ¿Por acá tienen alguna red de, o de renacimiento? Pues no, mi correo. ¿Tu correo o su correo? Bueno, en Facebook estoy también como Socorro Jiménez Vázquez, ahí subimos todo lo que se hace de las actividades. Ok, perfecto.